Yo no sé si se conocen las reglas de tránsito. Yo pienso que se tendría que educar más sobre las reglas de tránsito para que lo que se encuentre en la calle se sepa cómo actuar. Con respecto a la educación que realizo en la escuela, en la autoescuela, es desde el comienzo, es desde comenzar cómo se ubica uno en un coche hasta cómo proceder en un cruce de calles y más. En ruta, en un sobrepaso, ver los carteles que significan y por qué están situados en tal lado, cuál es la prioridad de un cartel, porque hay prioridades mayor y menor, los horizontales, los verticales, etc. Y con respecto a todo lo que se hace en teoría, no tanto la ley, sino explicarle al alumno cómo se procede en sentido común. Porque uno se sube a un coche y se piensa que conducir es fácil y todos los días aprendemos. Ahí es donde nosotros tenemos que enseñarle al alumno de que todos los días va a encontrar algo nuevo. Entonces, a partir de ahí, el alumno empieza a tomar conciencia de lo que se va encontrando. Cuando un alumno nuevo sube y me dice, yo ya sé, lo dejo. Y a partir de ahí, como se dice ahora, le hago la devolución. Y se da cuenta lo que le falta aprender. Es una ironía, porque si vamos a aprender a manejar y ya vamos sabiendo, creo que hay algo que no está bien. Bueno, bueno, pero es normal que a lo mejor los padres digan, yo ya le enseñé en el campo. Es solamente de voluntad y después se dan cuenta la diferencia cuál es. Bien. ¿Cómo manejamos los juninenses? En términos generales, no los que están aprendiendo a manejar. En términos generales. Lo vemos a diario con lo que sucede. No se respeta ni un paso de una rotonda, ni las líneas se respeta, porque uno va a ingresar a una rotonda y tiene que seguir en su carril, no interceder sobre el de la derecha o el de la izquierda según lo que haga. Se conduce, como digo yo, de la oreja hacia adelante. No se mira a los espejos, que es muy importante. Bien, bien, muy bien. Bueno, y en ese no mirar en los espejos, ¿dónde vienen los grandes problemas? Sobre todo, porque todos somos parte del tránsito y el que está a nuestro lado también, atrás también, y si nosotros somos egoístas en ese aspecto de actuar, el otro tiene lo mismo sentido de actuar que nosotros, o sea que tenemos que respetarlo. Así que mirar los espejos es fundamental. Y aparte, velocidades sobre todo. Y casco, cinturón, muchas cosas más que hacen a que en el momento del hecho podamos decir y contarla. Bueno, quienes van a aprender a manejar son personas de todas las edades. Chicos de 18, 16, 18 años, que van a sacar recién el carnet. Gente grande que también aprendió a manejar hace tiempo, pero que todavía no tiene el carnet. Bueno, en este transcurso de esta cantidad de edades, ¿cuáles son las dudas que surgen al momento de manejar? El tema de velocidad, el tema de llegar a una esquina. Bueno, los inconvenientes frecuentes de quienes manejamos nos encontramos a diario. Bueno, sobre todo, los chicos absorben mucho más rápido la información y es la ansiedad de querer sacar el carnet o la licencia. Pero sobre todo la gente mayor o que viene porque hace un reciclaje, el miedo a las motos, el miedo a un cruce, a cómo actuar. Porque dice, yo ya hace 50 años que tengo 30 años el carnet, pero obviamente hay que tener en cuenta que el parque automovilístico ha cambiado mucho, el tránsito, y la gente vive un poco más deprisa. Y eso hace que en una esquina, bueno, lo estamos viendo a diario lo que sucede, hace que el miedo les quite las ganas de conducir. Y hacen la voluntad para poder ir a una autoescuela donde le podamos explicar todo, cómo proceder y sacarle el miedo que es la maxofobia, el miedo a conducir. Sobre todo sobre el tema motos es fundamental porque cómo se cruzan, cómo se meten, pasan por la derecha. Entonces es como que les satura, cuando va conduciendo, les satura todo eso que va sucediendo alrededor.